Así terminamos nuestro primer año de gestión, con obras que benefician a nuestra población. Población que confió en nosotros desde el primer día. A la actualidad, venimos realizando ya 13 obras dentro de toda la ciudad. En pistas y veredas tenemos Avenida San Martín, La Nueva Esperanza, El Mirador en Santa Rosa de Lima, Tepro Alto, Los Ángeles, obra que muchas de las poblaciones estuvieron anhelando. Venimos mejorando el Parque Las Mercedes y el Parque Miguel Grau, abandonados por muchos años. Estamos trabajando en el mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales en los sectores de Yauca del Rosario. Estamos ejecutando obras de agua y alcantarillado en el asentamiento humano Ricardo Palma en Cachiche. También en Los Ángeles, en San Joaquín y urbanización El Carmen. Y el mejoramiento del alcantarillado en urbanización El Bosque. Hemos inaugurado con éxito nuestra primera obra de alcantarillado en urbanización Santo Domingo de Marcona y Santo Domingo de Guzmán. Daremos inicio al mejoramiento de la infraestructura deportiva y protección solar de la institución educativa San Luisito, pistas y veredas en el sector de Alto Comatrana y el mantenimiento de las pistas en el centro urbano de la ciudad. Agradecemos a los ciudadanos por confiar en nosotros y con la bendición del señor de Luren seguiremos trabajando para mejorar nuestra ciudad. Porque juntos podemos. Municipalidad de Ica. Juntos podemos. Edma Luisa Mejía Venegas. Alcaldesa provincial de Ica.